Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro Paciencia Ciudadana. Lo debemos realizar en la parte 4 y al llegar a la mansión. La cosa es que veremos una fila de gente. Habrá que pulsar el botón de hacer cola y esperamos 3 minutos reales, es decir, hasta que nos salte el logro. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!